Urgente, el Cuerpo de Bomberos de Esmeralda se une a la búsqueda de cadáveres en Alausí. En tal sentido, el Cuerpo de Bomberos de Esmeralda en su cuenta de Facebook ha manifestado que se encuentran trabajando arduamente en una estrategia para poder rescatar a más personas que se encuentran desaparecidas en Alausí. Nos manifiestan que 17 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Esmeralda están listos para continuar con las actividades de búsqueda y rescate, y que en su segundo día de trabajo hay nuevas exposiciones, entre ellas se ha determinado la articulación de todos los cuerpos de bomberos del país, en los cuales trabajarán conformados en seis grupos, tres que ingresan en este momento a la zona cero y tres que estarán listos para los relevos. Te dejamos las imágenes.